Lectura de Primera de Reyes, capítulo 15 En el año 18 del rey Jeroboán, hijo de Nabat, Abiam, comenzó a reinar sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uriah Ceteo. Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboán todos los días de su vida, los demás hechos de Abiam, y todo lo que hizo. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboán, y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboán, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó cuarenta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata, y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, Haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió a los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Ijón, Dan, Abelbet, Maaca, y todas Sineret, con toda la tierra de Neftali. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá, y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa, con ello a Jeba de Benjamín, y a Mispa. Los demás hechos de Asa, y todo su poderío, y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez, enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Aías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Jibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Jibetón. Lo mató, pues, Baasa, en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Aías, Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel, los demás hechos de Nadab, y todo lo que hizo. No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Aías, sobre todo Israel, en Tirsa. Y reinó veinticuatro años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado, con que hizo pecar a Israel.